Es, pues, pues yo lo considero como de mis amigos más cercanos, de mis mejores amigos. Eh, que uno ha sido una... Pate Chapo y Panaria opinan hoy, no. Por eso le hago la demanda, dime. Sí, no, no, no. Igual me andaban preguntando de lo de Tami Parra. Ay, no. Ay, qué fuerte. Ahí sí voy a opinar, pobre perro, pobre perro. Está feo, acuérdate que lo vimos. Está feo, aparte. O sea, ¿cómo se atreve a engañar a Tami tan bonita que es? Y ¿saben qué es lo peor? Yo platiqué con Tami y yo me acuerdo que me hablaba de su pareja con tanta ilusión. No quiero abrir heridas, pero es la puta verdad. O sea, Tami lo quería, en serio. Porque de la manera que me hablaba de él, o sea, güey, me hablaba como si fuera el príncipe azul. Pero él, el pinche Shrek. Ay, no. Pobre perro, pobre perro. Y Tami no es vengativa, pero yo sí. Así que yo le voy a meter a hacer una brujería. Así que cuídate, pinche vato. No sé cómo digo, Omar. Cuídate, pobre perro, que yo soy de Veracruz y con mis amigos nadie se mete. Y te voy a hacer una brujería para que no se te pare. O perros, ay, no. Pobre perro, pobre. Yo opino, yo, está bien que Tami no sea vengativa, pero yo sí. Y yo digo que hay que hacer una brujería. Por eso tiene una amiga que sí. Por eso tienes que tener una amiga que sí sea vengativa. Entonces, no te preocupes, Tami. Yo le voy a hacer una brujería para que te sueñe todos los días. Te sueñe y que cada que intente que esté con una vieja, no se le pare ese pobre perro infeliz y se va a acordar de ti todos los días. Y se va a arrepentir todos los días de su vida. Y tocó atacarse. Dios me hizo de Veracruz. Para el mundo. Para el mundo.